Nuestra universidad tiene una característica que toda su información presupuestaria está colgada en la página de la universidad y esto no es desde ahora porque mi ley dice que no se auditan las universidades esto es desde el inicio de la universidad de hecho, los presupuestos universitarios anterior siempre quedaba un remanente de utilización y eso pasaba a integrar un fondo universitario gracias a ese fondo universitario nosotros en la sede atlántica tenemos la construcción del hospital, escuela de quinesiología y el polideportivo entonces, la administración de nuestra universidad para quienes integramos esta comunidad es un orgullo estamos esperando que mi ley venga y nos audite como ya estamos dentro de la grilla de prioridades en auditorías así que no tenemos ningún inconveniente respecto a eso sí, pero queremos que la comunidad se entere cuál es el procedimiento de auditorías mañana continuaremos también en la manzana histórica con un nodo agroecológico de interacción con la comunidad al que también todos están invitados sí, la idea, venimos trabajando en conjunto con los gremios docentes y no docentes y pensando y planificando medidas de acción para visibilizar la situación que estamos pasando hoy vemos importante que las medidas sean abiertas a la comunidad integrar la comunidad con la universidad incluso porque necesitamos el apoyo de ellos acá en Viedma, en Patagones y en todos los lugares que esté la Universidad Nacional de Rionero en la provincia necesitamos el acompañamiento de la gente bueno, además de las tareas y tareas de visibilización principalmente que están organizando el gremio docente para esta semana que hoy la tarea está... o esta semana la están buscando muchos sellos y con la gestión también, el acompañamiento de los no docentes nosotros creemos importante organizar algo más abierto la asamblea interior tiramos la idea de un festival en defensa de la educación pública empezamos a trabajar y falta organizar algunas cosas pero el primero de noviembre acá en la manzana histórica va a haber un festival que va a haber una muestra de carreras vamos a mostrar lo que hace la ciencia y la investigación en la universidad la importancia que tienen estos ámbitos para el territorio de Viedma y Patagones y además vamos a invitar emprendedores, estudiantes que hoy también muchos de ellos están trabajando y estudiando a la vez se están peleando para no irse de acá de Viedma y seguir estudiando o incluso la gente que es de acá de Viedma los estudiantes que son de acá de Viedma tienen también ese mismo esfuerzo y además vamos a invitar bandas para, bueno, justamente acompañar esta lucha en conjunta que estamos haciendo del sistema universitario